Muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo una información que seguramente todo el mundo ya conozca de última hora de que habló el presidente del Paris Saint Germain Al-Khelaifi avisando, a ver estoy viendo la noticia aquí, de que ya no quiere comportamientos de estrellas y básicamente ha abierto la puerta, se habla concretamente de Neymar pero que también puede ser de Mbappé, o sea se habla de los dos. Dos de Neymar y de Mbappé y de hecho a día de hoy, yo no sé cuándo voy a subir este vídeo, pero ha salido también una noticia de que el representante de Neymar, plan de que uno de los representantes de Neymar, ya le está buscando sitio en la liga española, o sea la liga española o es en el Madrid o es en el Barça y básicamente en este vídeo quiero dar mi opinión de por qué el fichaje de Mbappé para cualquiera de los dos, para Madrid y para el Barça sería una muy buena idea, pero sin embargo el fichaje de Neymar, la verdad que en este vídeo voy a quedar un poco como hater de Neymar, para nada, o sea a mí Neymar como jugador me parece un jugadorazo, pero sinceramente yo si tuviera que elegir, preferiría llevarme a Mbappé mil veces antes que a Neymar, o sea, si yo tuviera poder tanto en Madrid o en el Madrid o en el Barça es que diría, digo, llévate a Mbappé, llévate a Mbappé, pero vamos, de cabeza, no vayas a por Neymar y veas por Mbappé, yo lo veo así, de hecho en el Madrid se habla de que prefieren a Mbappé que a Neymar y yo lo veo comprensible, o sea, tanto por edad como, sobre todo por eso, por el tema de la edad y por las temporadas que está haciendo continuamente Mbappé, porque es eso, o sea, esta temporada ha estado peleándole de tú a tú la bota de oro a Messi, y aparte de eso, Neymar, es lo que digo, lo que he dicho antes, lo vuelvo a recalcar, me parece un jugadorazo, pero Neymar, yo por lo que últimamente está haciendo más noticia por lo que hace fuera del campo que por lo que hace dentro y lo que hace dentro del campo últimamente están siendo continuas lesiones, ya se lesionó otra vez en un amistoso con Brasil, con la selección brasileña y se pierde la Copa América y es por eso, por las continuas noticias de fuera del campo, bueno, ya se sabe sobre todo la principal noticia cuál es, no voy a recordarla, luego también por las continuas idas de Neymar, por así decirlo, en plan que si el cumple de su hermana, que si me voy a no sé dónde, que si me voy a no sé cuánto, que si me ausento del último entrenamiento porque sí, porque yo quiero, son comportamientos, digamos, que a mí por lo menos me estaría para atrás, sinceramente, son comportamientos, además de las lesiones, que no se habla tanto de eso, de las continuas lesiones que está teniendo Neymar últimamente, de eso me sorprende lo poco que se habla, que a mí por lo menos para contratarlo otra vez, no sé ni hablar, como siempre, a mí me echa para atrás, tío, a mí me echaría muy para atrás y sinceramente a mí si me preguntáis dónde creéis que va a acabar cada uno, yo creo que Mbappé, yo creo que Mbappé acabará en el Madrid, sinceramente, y la verdad sería un fichajazo, o sea, me imagino un tridente, Hazard, Jovic, que ya están fichados los dos, Mbappé, o sea, un tridente con esos tres, da miedo, o sea, da miedo, definitivamente. Y Neymar sinceramente lo veo más en el Barça y es lo que yo digo, lo vería como una cagada por lo que estoy diciendo, porque da últimamente más noticias fuera del campo que dentro, y además en el aspecto salarial, o sea, porque ya estamos hablando de que el sueldo de Messi es eso, Messi es el mejor pagado, estamos hablando de que Griezmann seguramente va a fichar por el Barça, y es verdad que se va a rebajar el sueldo, pero aún así poco no va a cobrar, además del sueldo de Luis Suárez, y tendrías que volver a añadirle el sueldo de Neymar, que vamos, no me extrañaría que llegara y sería, no me extrañaría que fuera el segundo mejor pagado detrás de Messi, no me extrañaría absolutamente nada. Por eso digo, es que lo vería una cagada bastante importante, además de que, a ver, sí, en teoría pinta bien un tridente Neymar-Griezmann-Messi, pero, no sé, tío, además de quieras que no, como se fue Neymar del Barça, no sé, a mí me sorprende, a mí me sorprende que haya, porque lo vi en Twitter ayer, que haya culés que pidan la vuelta de Neymar, y me sorprende también que no haya ningún culé, o yo por lo menos no lo he visto, que diga, oye, ¿y por qué no fichar a Mbappé? ¿Por qué no fichar a Mbappé? ¿Por qué es eso? En el entorno del Barça, o yo por lo menos, por lo que veo en los periódicos que son más cercanos al Barça, no se habla absolutamente nada de Mbappé, y todo lo que se habla es de Neymar, cuando, sinceramente, si la puerta de Mbappé está abierta, es que yo iría de cabeza por él, o sea, iría de cabeza por él, y en el Madrid, mientras tanto, lo que estoy viendo es eso, en plan, como que hay un poco de dudas a por quién voy, si por Mbappé o por Neymar, pero parece más la cosa decidida por Mbappé, aunque, sinceramente, yo creo que si el Madrid ficha a Pogba, que es otro del que se está hablando mucho, no creo que se vaya ninguno de los dos, ni Mbappé ni Neymar, más que nada, porque con todo lo que se ha gastado, si encima fichas a Pogba por más de 100 millones, que seguramente se lo fichará por 130 y pico, puede ser, el tema del fair play financiero, pues hombre, yo creo que por mucho que venda el Madrid, hombre, como que yo creo que lo incumpliría un poquito, pero bueno, si fichan a Pogba, y además quieren fichar a Mbappé. Por eso digo, yo, por lo menos, mi opinión es esa, en plan, yo, si tengo que elegir cuál de los dos jugadores preferiría para cualquiera de los dos equipos, ficharía a Mbappé, porque es eso, es el jugador que va a marcar una época, o sea, sinceramente, yo creo que va a ser el jugador que coja el testigo de Messi, una vez se retire, yo creo que va a ser Mbappé con toda seguridad, y segurísimo. Y Neymar, pues, es lo que digo, es lo que digo, no veo a Neymar muy centrado ahora mismo que digamos, veo a Neymar en su peor momento, además, quieras que no, los años van pasando, creo que tiene ya, no sé, 26, 27, iba a decir 28, 28 no creo, no sé, pero va por ahí, 26, 28, no sé cuántos años tiene, pero es eso, o sea, está haciendo más noticia por lo de fuera que por lo que hace en el campo, y yo, sinceramente, ahora mismo, yo ahora mismo preferiría a Mbappé con toda seguridad, pero es eso, en cualquier caso, ya lo dijo el presidente, y parece que las puertas están abiertas tanto para uno como para otro, yo creo que más abiertas para Neymar que para Mbappé, pero bueno, en cualquier caso, ya se verá, ya se verá lo que pasa, voy a dejar este breve vídeo hasta aquí, chicos, like si os ha gustado, y para más vídeos, un saludo chicos, chao.